Tal vez ustedes no lo recuerden por su nombre de pila, Joaquín Salvador Lavado. Pero claro, cuando entremos en su historia, ya se van a dar cuenta de quién estamos hablando. Además, tenemos la suerte de que sea mendocina y hoy está aquí también para despedir esta semana de nuestro móvil en Mendoza. Joaquín Salvador Lavado es el creador, el inventor, el alma, quien le puso letra a uno de los símbolos nacionales más impresionantes, que es Mafalda, porque es el señor Quino. Y declaramos hoy a Quino, Orgullo Nacional. Ahí va. Joaquín Salvador Lavado nació en Mendoza el 17 de julio de 1932 y enseguida fue apodado Quino, para diferenciarlo de su tío Joaquín, que era dibujante y que sería el primer contacto del niño con la profesión, que años más tarde lo llevaría a crear el personaje más querido de la Argentina, Mafalda. En 1954, Quino se trasladó a Buenos Aires y consiguió publicar en el semanario Esto es, y así le siguieron Bea Bea, Te De Guía, Usted, entre otras, hasta que en 1957 convirtió en realidad el sueño de la infancia, publicando Enrico Tipo. En 1963, Quino ya era un reconocido humorista gráfico, cuando su amigo Miguel Brasco le ofreció el trabajo que cambiaría la historia de su vida. Debía crear una historieta para publicitar los productos electrodomésticos Manfield, y sus personajes tenían que llevar nombres que comenzaran con la letra M. La tira no se publicó, pero Quino tenía entre sus manos el germen de su obra maestra. Quino adaptó la historieta, le puso un nombre y le otorgó a la protagonista los rasgos que le harían famosa. Así, en 1964, el público argentino se topó con Mafalda, entre las páginas de primera plana, y enseguida se enamoró, porque esa nena inteligente, contestataria, tan soñadora como realista, de mirada crítica y preguntas incómodas, de observaciones inocentes y agudas a la vez, que odiaba a la sopa tanto como a la guerra, y que añoraba por sobre todas las cosas, la paz mundial, era sin dudas parte de su realidad. Me gusta Mafalda porque combinan las caricaturas con temas sobre la política, economía. Mafalda y todo su universo representaban a la clase media argentina, sus preocupaciones, sus miedos, sus frustraciones, todas expresadas en cada una de sus entrañables personajes. En 1965, Mafalda y sus amigos se mudaron a diario el mundo, comenzaron a publicarse los libros de la tira, y la fama de la nena traspasó las fronteras de nuestro país. En 1968, Mafalda pasó a siete días, y allí se mantuvo hasta 1973. Ani Unquequino decidió dejar de dibujarla, y Mafalda y sus amigos se despidieron del público. Desde que tenemos un uso de razón, leemos Mafalda. A mí me encanta de toda la vida, de hecho me acabo de comprar y apartar el libro completo de todas las comiquitas, las decimos de mi país. Sin embargo, los libros de Mafalda siguieron publicándose y pasando generaciones tras generaciones. Fueron traducidos a más de 20 idiomas, las tiras llevadas al cine y premiadas decenas de veces y en todo el mundo. Fueron traducidos a más de 20 idiomas, Hoy, Mafalda forma parte esencial del patrimonio cultural de los argentinos, y por eso hoy, Kino, es nuestro orgullo nacional. ¡Qué bueno! ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? ¡Qué lindo! ¡Qué grosso! ¡Qué maestro, Kino! Dos cositas. Una, no sabía que en la semilla de Mafalda había estado Miguel Brasco, cuando le pide ese primer trabajo que después no se publica, pero que fue la génesis de alguna manera de Mafalda. Y nos debemos una invitación, creo, a Miguel Brasco también, que es como... de alguna manera es un orgullo nacional, de comer y del beber, que nos gusta tanto a nosotros. Y la otra cosa es comiquitas, ¿viste? Que le preguntaron ahí unas caribeñas, las comiquitas, que deben venir del cómic, la palabra en inglés, pero tengo toda la colección, los libros con la colección de comiquitas. Me encantó la palabra comiquitas. ¿Eh? Maravilloso. Yo hace dos semanas le compré a mi hija uno de los volúmenes, porque tenemos en casa el toda Mafalda, que lo tengo yo de chiquitita. El libro grandote. Veo el video, claro, veo el video y le compré uno para que pueda agarrar y la ama, Mafalda, 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 me parece tan... Sigue siendo uno de los mejores manuales o mejores compendios para explicarle el mundo loco a un niño, ¿no? Así que... Sigue siendo muy actual. Así que maravilloso. Cosas que quedaron marcadas, como soy re Susanita. Sí. Cosas que, o sea, yo no sé, desde chiquitita... O cuando conoció a Libertad, que apareció su amiguita Libertad y la encontró tan chiquita, tan quemadita, era la pobrecita, era la Libertad. La Libertad. Maravilloso. Bueno, y es mendocino. Es mendocino. Exactamente. Y bien se vino hace muchos años, creo que nos va a contar Mendoza. Tenemos aquí una grabación muy reciente, le agradecemos, si nos está viendo y escuchando por habernos atendido en el día de ayer, nos va a explicar un poco de su Mendoza. Este orgullo nacional mendocino explica su Mendoza. Muchas gracias, Maestro. Yo nací en el centro de la ciudad, pero viví en un barrio que está a 10 cuadras del centro, o sea, se llama San José Guaymalén Mendoza. Yo quiero que vos me digas alguna foto que vos me pudieras llegar a describir sobre Mendoza, algo que yo tengo que ver. Como yo no lo vi, yo quiero que vos me cuentes algo que vos hayas visto de Mendoza. Una postal que vos te lleves en tu corazón. El Cerro de la Gloria, por ejemplo. ¿Dónde queda? Está ahí, en la ciudad prácticamente, a 20 cuadras del centro. Cuando hacía mucho calor en verano, a la noche uno se iba caminando hasta allá a tomar fresquito. Bueno, la avenida San Martín, que es la calle donde se reúnen todos los mendocinos a charlar, y a tomar café, y a lustrarse los zapatos. ¿Por qué? Sí, porque había muchos lustrabotas. No sé si todavía quedan, quedan. En sí, si vos me tuvieras que decir algo que extrañes profundamente, algún olor, alguna sensación. Ah, bueno, sí, el olor del otoño de los plátanos, que como se caían, perdían todas las hojas, la gente hacía un montoncito y los quemaba, y tenían un perfume hermosísimo. El mendocino no sé cómo estará ahora, pero... En tu época. La característica era que se juntaban en la calle San Martín, y después nadie te invitaba a la casa a tomar nada, no... Vivían en la calle. Vivían en la calle, y después sí, en las casas no... Creo que siguen un poco así, reacio, porque la gente del sur de la provincia, en San Rafael, es muy invitona a las casas. Los mendocinos no. Para resumir lo que fue tu vida en Mendoza, ¿qué recuerdo tenés, y cómo lo podés resumir? Y una noviecita, o un carnaval donde estuve jugando también con una chica que estaba vestida de galisca, y nunca se me olvida el recuerdo de quién la pasaba a uno con una nena de su edad. Un buen recuerdo tenés de Mendoza. Un buen recuerdo, sí, cumplimos. Bueno, Fino, muchísimas gracias. Bueno, dale muchos cariños a Lalo. Le voy a dar millones de gracias por recordar Mendoza. No, por favor. Gracias.